Hola a todos, bienvenidos de nuevo a otro video de mi canal, yo soy Datkass y bueno, como de costumbre vamos a seguir jugando unas partiditas más de arena con este bestia ave y planta Estamos actualmente en los 1900 copas, logramos pasar las 1700, ese escalón que nos duró un par de días estar ahí en 1700 Y nada, bueno, vamos a intentar conseguir las 2000 copas lo más pronto posible, así que vamos a jugar concentrado, vamos a contar cartas, contar energía, a intentar ganar el máximo de partidas posible Bueno, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un rectil en el fondo, con carta coste cero, muy importante contra otros rectiles, tiene el chomp Está muy bien, está muy bien Un ave que genera energía, tiene 41 de velocidad Y este también tiene 41, así que le podemos meter un backdoor bastante bueno a esa bestia Y una planta bastante estándar Bueno, acá yo creo que tenemos doble no cracker y dual play Esto es muchísimo daño, posiblemente hasta lo matemos si tenemos suerte No tengo muy bien calculado el daño de la bestia Pero, o sea, si me salen esas cartas, o sea, las voy a jugar y ya está Él juega 3 cartas con su bestia también Nosotros robamos cartita Y sobrevivimos Perfecto A ver Va a sobrevivir por poquito igual que yo Ah, pero la verdad que él hace esa carta con la planta, así que bueno, llevamos la ventaja ahora mismo Él tiene solamente dos energías Y es que con esto está muerto Esta pega 160 cada una a la bestia Y esta va a pegar por lo menos 130, 140 Así que son más de 300, 336 Se gasta dos cartas con el rectil, parece Y quedamos 3 versus 1, así que perfecto Se gastó solamente uno, así que ahora tiene 3 energías Tiene 3 energías, tiene chomp Hay que guardar energía para atacar con la De 3 cartas Yo creo que con 3 cartas no me mata Tiene 90, 80 170 Más 80 Son 250 270 Más o menos Yo creo que no me mata Así que voy a pasar el turno Siguiente turno Voy a usar el eggshell Para robar el agro Y luego meter un combo más fuerte Bien, ahí se gastan las 3 energías Y perfecto Y perfecto Quedamos Muy importante contar el daño Saber cuánto daño van a recibir A ver si les conviene pasar turno O atacar Así que bueno, acá como habíamos dicho Voy a jugar el eggshell Para robar el agro Y lanzar el combo con la bestia No la voy a matar No estoy ni cerca Pero voy a guardar también esa energía Para lanzar otro combo después Y rematarlo O sea, no tiene ninguna carta que me baje la velocidad Así que siempre voy a atacar primero Uy, creo que me equivoqué Me equivoqué porque tenemos la misma velocidad Uff, que críticas Me equivoqué porque tenemos la misma velocidad Y si él tiene menos vida va a atacar primero Efectivamente Nos equivocamos ahí Debimos haber jugado la carta con el ave Y hubiésemos ganado la partida Uff, ese error nos costó la partida Las están Nada Si hubiésemos quedado en las están De pronto Pues nada Esta partida la perdimos por idiota Sin, sencillamente Por ahorrarnos una energía Terminamos perdiendo la partida Así que bueno, nada ¿Qué vamos a hacer? Somos malos A ver, acá tenemos una planta muy parecida La nuestra Esta sí tiene 43 de velocidad Y que está Muy pendiente Este tiene backdoor Ataca al que tenga menos escudo Y robo energía Bueno, aquí vamos a jugar Doble sirio O sea, demasiado bueno jugar doble sirio Y si él pasa turno acá Va a tener muy complicada la partida A partir de ahora Juega 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 Bueno Juego el backdoor con tres energías Que suerte tuvo Ahora nuestro sirio queda inútil No robamos nada Y hacemos una Asquerosidad de daño Ah, que asco Pero bueno Vamos a intentar Remarla Lo bueno ahora Es que con esto Nos quitamos el El stun Y yo creo que podemos cobrar La vida de esa planta Con este daño Estos son por lo menos 310 320 de daño Y con este lo rematamos Y se pone pumpkin Exactamente Se gastó dos cartas Va a quedar vivo Se gastó un pumpkin Y un sirios Y un sirios Bueno acá Es que él tiene backdoor Pero tiene solamente dos cartas Así que no la va a poder Combinar Así que voy a jugar así Él juega dos cartas Con su bestia O sea Vamos ganando Porque él no tiene casi energía Ese crítico No pasa nada Él sigue teniendo solamente dos energías Y vamos a O sea Tenemos todo este combo No creo que se ponga tanto escudo Como para resistirlo Él va a atacar primero con la bestia Va a matar a nuestra planta Y nosotros quedamos Uno versus uno Contra su bestia Con el ave Así que tenemos ventaja Bueno acá se gasta solamente una energía Va a tener tres el próximo Y nosotros vamos a acabar con el rectil Y nada Ahora solamente O sea Incluso con esto Con estas tres cartas Está F F F por ese Por ese axi Si no hubiésemos hecho El idiota En la partida anterior Estuviéramos ahora 2-0 Pero Lo hicimos ¿Qué vamos a hacer? Somos malos Por eso no estamos En el top 10 Así que bueno Nada toca aprender Partida que sacamos 1911 Increíble 15 CLP Fantástico Bueno vamos a Una partidita más Pronto Estaremos haciendo stream Espero que Si les gusta este contenido Se pasen por los stream Que equipo complicado Este equipo es el Trimpinator Que es un aqua O sea Este aqua vale 0.3 Ethereum Es la última vez que lo Que lo vi ahorita Con el precio del mercado Seguramente habrá bajado Pero es carísimo Es uno de los axi más caros Porque Tiene este backdoor Y una carta de De bicho Que le hace mucho daño A los rectiris Y a las plantas Y tiene un terminator O sea Es el típico El trim El trim Este camarón Que se llama Este backdoor Y el terminator Es un equipo Super fuerte En estas copas Y nada Vamos a intentar Dejarlos sin Sin energía Para que no nos pueda Meter ningún combo Perfecto El va a tener Solamente 3 energías El próximo turno Y nosotros Tenemos 5 Este es su axi Más rápido No tenemos suficiente Daño todavía Con 3 cartas 3 cartas Creo que no Mata mi ave Aquí incluso Podríamos pasar turno Podríamos pasar turno Y juntar cartas Y si nos roba Energía Pues bueno Los felicitamos Juega 1 Juega 2 Y Juega 3 Y ahora si Podemos lanzar Este combo Este es un backdoor Si no se pone Nada de escudo Lo matamos Lo matamos O lo dejamos En la gesta Como no estoy seguro Si lo dejamos En la gesta Solamente voy a jugar Esta Porque no quiero Desperdiciar Mis otras cartas Y en caso De que ya Este lo mate Vamos a intentar Hacerle Algo de daño Y defender Nuestra planta Tenemos mucha energía Ahora mismo Y con esta Vamos a agarrar Una carta más Así que Damos una muy buena Posición Bien Se pone 33 de escudo Creo que va a ser Suficiente para matarlo Quizás queden las Estas Bueno Quedaba con 4 de vida Y ese crítico ¿Qué les puedo decir? Nada Perfecto Nosotros tenemos 4 energías Él solamente Tiene 2 Así que nada Esta planta Es nuestra Vamos a agarrar Doble Double blade Por si se pone Doble Pumpkin Y guardamos Carticas Para jugar Contra el Terminator Ahí está Se pone Un pumpkin Y un poquito Más Y queda Vivo Que mala suerte Bueno No Mala suerte No O sea Debimos haber asegurado La kill Y ya está Él ahora Gana Muchísima Energía O sea Va a tener 5 energías El próximo turno Que malo Y Ahora está El problema Porque ahora Tenemos que asegurarla Y Tenemos que gastar Más de lo que debimos Nos equivocamos Ahí Sin embargo Creo que aún Podemos ganar Estamos Bien Él tiene Muchísima Energía Muchísima Por lo menos Entre 5 o 6 Energías Así que nada Voy a jugar Esto Para robarle El agro Seguramente Va a matarme Así que Es que no sé El orden Se va a poner 145 De escudo Si se pone 145 De escudo Entonces hago esto El riesgo Es Que Se ponga Solo 110 Yo creo Que no Vamos a asegurar Vamos a asegurar Lanzando solamente El Excel Y esto Y es que Incluso Estas dos Es mucho daño 170 El problema El problema Es que si Yo le lanzaba El blackmail Y no le rompía El escudo Le iba a traspasar El aroma Y posiblemente Me iba a matar A mi bestia Que es básicamente La estrella Del 1 vs 1 Contra el terminator Por eso fue que Lo decía Hacer así Y bueno Ahora Necesito sobrevivir Más que nada O sea Si me hace Más de 336 de daño Estoy muerto Pero Con esta carta O sea Él va a jugar Shoma Lo último Con esta carta Me saco el stun Y con esta Lo rematamos Tiene muchísima energía Eso es lo malo Creo que ganamos Creo que si ganamos No se puso Snideshell Perfecto O sea Le enchufamos Las 3 cartas Hasta luego Amigo Así se le gana A los terminator 1926 copas 15 LP Perfecto Y bueno Vamos a jugar Una más Ya que O sea Si no hubiésemos Hecho el estúpido De la primera partida Tendríamos 3-0 Vamos a jugar Una más Estamos inspirados Bueno Este sí se complicó Un poquito más Con este doble aqua Este tiene un backdoor Esta carta Lo que hace es atacar Al objetivo Que se quede inmóvil O sea Que no juegue nada Ese turno Así que Un poquito Lo bueno Es que tenemos Bastante daño Con el ave Si conseguimos Un backdoor Podríamos acabar Con alguno De ellos El más importante Es el de atrás El que tiene el koi Porque es el que nos gana Uno versus uno Así que No sé si ahora mismo Intentar tumbar A la planta Es que me va a caer Sin carta Así que Solamente va a pasar Y bueno Él juega Sitios y Lisbuk Así que El próximo turno Va a tener 5 5 energías Y bueno Ya jugó Un pumpkin Así que Ahora vamos A ir con todo 165 Son 320 120 Y 170 Son 490 Creo que lo único Que lo salva Es que juegue Un Otra pumpkin Ahí lo jugó Debimos haberse durado Acá Él gasta el backdoor De las 5 Se gasta 3 Le quedan 2 No Perdón Se gastó 2 Debimos jugar El otro El otro Nook Throw Y aquí Y aquí Ya él se gastó Un backdoor Tiene 4 energías Creo Si no conté mal No creo que vaya a gastar El otro O sea No creo que tenga Un combo de nuevo Con Con este Y si lo tiene Bueno Esta partida Ya Ya fue Aunque también Podríamos Intentar Algo así Bien Él pasa el turno Tiene 6 Creo El próximo turno Perdí la cuenta Menos 15 Aproximado Y ahora Vamos a intentar Enchufarle Todo esto Lo bueno es que posiblemente Nuestra planta Sobrevida Sobrevida Queda en las Están 140 Va a quedar en las Están Buenísimo Perdió 3 Energía Aquí 2 más Va a morir la planta Ahora Ahora necesitamos Tres cartas Con el ave Casi Casi Pero bueno Lo que vamos a hacer Aquí es lanzar Todo Con el Excel Le vamos a A A quitar el agro A la bestia Porque posiblemente Nos va a matar Y la rematamos O sea El Excel Va a hacer Que el ataque Al ave Después que ataque O sea Después que haga Todo el daño Y lo va a dejar En 100 de vida Aproximadamente Espero Saqué el ave En la cuenta Y luego lo remato Con el Con la bestia Yo creo que sí Yo creo que esta partida Es nuestra Efectivamente 170 de vida Él se gasta Tres cartas Para allá Y nosotros Rematamos Con el Dual Blade A tu casa Pues nada Perfecto Casi Casi Cuatro partidas Ganadas seguidas Solamente que hicimos De idiotas En la primera Pero no pasa nada Así que nada chicos Esto fue todo Por este video Estaré grabando En los próximos días Más gameplay De esto Espero que les sirva Todos los Los tips Y los procesos De pensamiento De las decisiones Que tomo Para que Puedan también Subir de liga Con equipos parecidos O sea Ya ven que Aunque sea un equipo Clásico El que más jugado Se puede llegar Bastante alto Con un buen equipo O sea Con un equipo Bastante balanceado Así que nada chicos Tenemos 1943 copas Gracias por ver el video Denle like Suscríbanse Y hasta la próxima Y hasta la próxima Y hasta la próxima Gracias por ver el video